... Si hablamos de momentos heroicos para nuestra armada de guerra... ...sin duda alguna debemos evocar las hazañas, las gestas... ...el buen hacer de un almirante magnífico... ...su nombre, Don Blas de Lezo... ...aquel que nació en pasajes en Guipúzcoa el 3 de febrero de 1689... ...y que pasó a la inmortalidad gracias a su épica... ...participó en 22 batallas y expediciones... ...rindió decenas de buques al enemigo... ...y desde luego jamás le pudieron decir... ...que se humilló o se arrodilló ante nadie... ...Blas de Lezo es uno de los protagonistas... ...en nuestros pasajes de la historia. En demasiadas ocasiones hemos debido asumir... ...numerosas derrotas en el mar... ...acosados por muchas naciones... ...nuestros buques de guerra no siempre salieron victoriosos... ...y recordando Trafalgar... ...ese momento en el que se puso fin... ...a la hegemonía española en el Atlántico... ...testigo que recogieron los británicos... ...pues por qué no hablar de Cartagena de Indias... ...de aquella victoria que permitió el trasiego... ...de nuestras rutas marítimas... ...de nuestros buques por esas rutas marítimas... ...durante 60 años más. Eran tiempos muy difíciles... ...en ese siglo XVIII... ...España estaba sumida en múltiples conflictos bélicos... ...la firma poco honrosa del Tratado de Utrecht de 1713... ...nos había privado... ...de las posesiones continentales europeas... ...más aún quedaban, aún restaban las americanas... ...y algunas plazas se convertían en bastiones neurálgicos... ...para la defensa de ese comercio con las indias... ...Cartagena de Indias... ...era sin duda alguna... ...la ciudad principal... ...en el continente americano... ...para los intereses españoles... ...una ciudad bellísima... ...espléndidamente fortificada... ...y que iba a dar buena muestra de su valentía, de su heroísmo... ...en esta guerra que pasó a la historia... ...como la guerra de la oreja de Jenkins... ...un conflicto extraño... ...olvidado soterrado por los cronistas... ...y luego explicaremos por qué... ...pero volvamos a la historia de nuestro personaje principal... ...como decimos, el 3 de febrero de 1689... ...Blas de Lezo veía la luz en este mundo... ...en pasajes en Guipúzcoa... ...y muy pronto sintió la llamada del mar... ...los vascos han sido grandes marinos... ...magníficos marineros... ...que han dado momentos vibrantes... ...momentos cumbre... ...a la historia de España... ...y en 1701... ...Blas de Lezo se embarcó... ...se enroló como guardia marina... ...en la flota dirigida... ...la flota francesa... ...dirigida por el conde de Toulouse... ...al poco... ...estallaba con total virulencia... ...la guerra de sucesión española... ...españoles y franceses... ...se iban a enfrentar a ingleses y holandeses... ...por quién debía asumir... ...el linaje dinástico... ...quién debía asumir el trono... ...en España... ...y en 1704... ...Blas de Lezo... ...muy joven... ...tuvo, recibió... ...su bautismo de fuego... ...nos encontramos en Vélez, Málaga... ...hay dos flotas... ...cruzan... ...disparos... ...entablan combate... ...es un momento... ...muy, muy exigente... ...hay muertos por doquier... ...y aquí tenemos ya... ...el primer apunte heroico de Blas de Lezo... ...recibe un balazo de cañón... ...esa mortífera... ...bala... ...le amputa... ...le malhiere... ...una pierna... ...los médicos... ...tienen que terminar el trabajo... ...desaccionar el miembro... ...y sin anestesia... ...lo hacen, lo realizan... ...Blas... ...que apenas... ...tiene 15 años... ...pues ve como su pierna... ...se pierde definitivamente... ...no profirió un solo lamento... ...la audacia, la valentía, el heroísmo... ...demostrado en aquella acción... ...le supuso... ...su primer ascenso... ...desde entonces... ...al Férez de Navío... ...entre los integrantes... ...de las flotas... ...francesa y española... ...se habla ya de aquella acción... ...aislada... ...insólita... ...frecuente... ...frecuente por otra parte... ...en las acciones guerreras de la época... ...pero el ardor combativo de aquel joven... ...llamó la atención de sus oficiales... ...y por eso a edad tan temprana... ...fue elevado a la categoría de Al Férez de Navío... ...por desgracia... ...no sería la única herida recibida por Blas... ...que lejos... ...de separarse del servicio... ...siguió... ...siguió... ...luchando... ...siguió guerreando... ...al servicio de su país... ...más tarde... ...en el sitio de Toulon... ...una metralla... ...la esquirla de... ...de un proyectil... ...hizo... ...provocó el estallido... ...del globo ocular izquierdo... ...fue tremendo... ...el dolor... ...dicen que fue como una aguja... ...que se clavó... ...que se incrustó en su cráneo... ...pero el muchacho volvió a aguantar el... ...el dolor... ...la exigencia del momento... ...todos permanecían asombrados... ...había perdido su pierna... ...ahora perdía el globo ocular... ...y aún así no quería... ...jubilarse... ...anticipadamente... ...quería seguir luchando... ...quería seguir aprendiendo... ...las artes marineras... ...finalmente... ...en el año 1714... ...se produjo el segundo asedio de Barcelona... ...y en esta ocasión... ...una bala de mosquete... ...inutilizó... ...uno de sus brazos... ...como os podéis figurar... ...la situación física... ...de Blas de Lezo... ...era más que lamentable... ...había perdido la pierna... ...había perdido el ojo izquierdo... ...había perdido uno de sus brazos... ...y seguía... ...seguía en activo... ...seguía luchando... ...seguía combatiendo... ...ya era oficial... ...de la Marina Española... ...desde entonces... ...acumuló... ...sobrenombres... ...empezó a coleccionar apelativos... ...sus hombres... ...que confiaban cigamente en él... ...le llamaron... ...de todo... ...siempre cariñosamente... ...siempre con respeto... ...pero bueno... ...fue el tiempo en el que... ...le bautizaron como Patapalo... ...o Medio Hombre... ...así le llamaron durante toda su vida... ...él lo soportó de forma estoica... ...aunque dicen que no le gustaba mucho... ...cuando le decían Almirante Patapalo... ...o el Capitán Medio Hombre... ...la verdad es que... ...hombre de cuerpo entero... ...hombre de mente entera... ...fue Blas de Lezo... ...durante toda su vida... ...durante toda su actividad... ...militar... ...en 1723... ...le encargan una difícil misión... ...limpiar de piratas y corsarios... ...las costas del Pacífico... ...una tarea que Blas de Lezo va a asumir... ...y va a responder con eficacia extrema... ...sus buques de guerra... ...se enfrentan con absoluta determinación... ...a la tarea de limpiar... ...de filibusteros... ...aquellas costas que estaban hostigando... ...aquellos barcos que hostigaban... ...las latitudes peruanas... ...Blas de Lezo comienza a gestar... ...una leyenda de invencible... ...los piratas huyen... ...cuando son conocedores... ...de la presencia de Blas de Lezo y sus buques... ...en aquel tiempo... ...en aquel tiempo por cierto... ...se enamora... ...y se casa en 1725 en Lima... ...la mujer sufrida pues tendría que... ...que aguantar... ...todas las penalidades... ...todas las incertidumbres provocadas por el trabajo... ...el trabajo tremendo de su esposo... ...pero aún así... ...tuvo tiempo... ...don Blas... ...para ciertos placeres... ...para gozar de ciertas inquietudes... ...la verdad es que... ...era un hombre... ...de buena presencia... ...de excelente presencia... ...a pesar de las mellas que iban... ...pues acunándose... ...en su faz... ...en su cuerpo... ...en sus miembros... ...pero lo soportaba... ...soportaba con... ...con tranquilidad pasmosa... ...tanta herida... ...tanta rasgadura de sable... ...tanta esquirla de metralla... ...tanta bala... ...en 1730... ...Blas de Lezo regresa a España... ...convertido en general del mar... ...y aquí le encargan... ...otra de esas tareas curiosas... ...raras... ...difíciles de asumir para cualquiera... ...a no ser que este fuera... ...Blas de Lezo... ...le encargan nada más y nada menos... ...que dirija seis buques de guerra... ...hacia Génova... ...allí en uno de sus bancos... ...encontraban depositados... ...dos millones de pesos... ...que eso era una auténtica fortuna... ...para la época... ...y eran dos millones de pesos... ...pertenecientes a la corona española... ...pero que habían quedado confiscados... ...por diversos avatares... ...en la República Genovesa... ...Blas de Lezo tiene que ir a Génova... ...para recuperar esos dos millones... ...y se planta con sus seis navíos... ...de guerra... ...ante la ciudad genovesa... ...Blas... ...poco diplomático... ...contundente en el trato... ...siempre en rotundo... ...increpa a los genoveses... ...les amenaza... ...y les combina a devolver los dos millones de pesos... ...so pena de ser cañoneados desde el mar... ...los genoveses... ...más diplomáticos que Don Blas... ...acceden a entregar esa fortuna... ...los dos millones son depositados... ...en los buques españoles... ...y por si fuera poco... ...Don Blas exige... ...que se rinda homenaje... ...que se rinda honor... ...a la bandera española desde la ciudad... ...y los genoveses... ...vuelven a acceder... ...uno de esos episodios... ...que luego se olvidan... ...pero que son muy determinantes... ...a la hora de explicar... ...una biografía tan interesante... ...como la de Don Blas de Lezo... ...así que con los dos millones de pesos... ...Blas de Lezo regresa a España... ...dos años más tarde... ...en 1732... ...se prepara una expedición punitiva... ...para reconquistar... ...la perdida ciudad de Orán... ...Costa norteafricana... ...los piratas berberiscos de Baijasán... ...se encuentran acantonados en Orán... ...la flotilla dirigida por Blas de Lezo... ...consigue dar golpes certeros... ...que aseguren retomar la plaza... ...la perdida plaza de Orán... ...Baijasán escapa con su nave capitana... ...hace un refugio seguro... ...un puerto natural... ...protegido por diversos castilletes... ...artillados hasta la copa... ...Blas de Lezo quiere hundir... ...la nave capitana de Baijasán... ...sus seis barcos se preparan... ...para entrar en ese puerto... ...en esa trampa, en esa ratonera... ...los piratas... ...enfilan sus cañones... ...hacia la flota española... ...pero Blas de Lezo... ...ignorando el peligro... ...ordena incursionar en ese puerto... ...a sangre y fuego... ...los buques españoles... ...entran en esa protección natural... ...hunden la nave capitana... ...de los piratas berberiscos... ...y dejan la zona absolutamente desolada... ...los castilletes derruidos... ...en ese momento los artilleros españoles... ...se cubren de gloria... ...porque consiguen con certeros disparos... ...derribar las defensas enemigas... ...es un gran éxito... ...que recorre todo el país... ...Blas de Lezo... ...ya tiene aureola... ...de invencible... ...de enorme lobo de mar... ...no teme al peligro... ...no teme a la batalla... ...no teme al enemigo... ...por fuerte que éste sea... ...en 1737... ...es nombrado... ...comandante general de Cartagena de Indias... ...deberá dirigir... ...las defensas de la ciudad... ...ante cualquier... ...amenaza externa... ...y ésta se iba a producir... ...en 1739... ...cuando estalló... ...eso que os habíamos comentado... ...la guerra de la oreja de Jenkins... ...porque se llama así esta guerra... ...es muy sencillo... ...en las costas de Florida... ...operaba un pirata... ...un corsario llamado Robert Jenkins... ...que fue interceptado... ...por un guardacostas... ...capitaneado por el oficial Juan de León... ...Juan de León... ...permitió seguir con vida al pirata... ...pero eso sí... ...le amputó una oreja... ...y tras amputar la oreja... ...le dijo... ...regresa a tu país... ...y dile a tu rey... ...que como ose acercarse a estas latitudes... ...haré lo mismo con él... ...esto fue considerado... ...una afrenta en el parlamento británico... ...y después de saber esa historia... ...los ingleses declararon la guerra a España... ...una oreja... ...la sección de una oreja... ...provocó una guerra... ...en realidad... ...el trasfoto del asunto... ...era otro bien distinto... ...Inglaterra deseaba asumir... ...el control de los mares... ...de los mares atlánticos... ...y necesitaba una excusa oficial... ...para lanzarse a la guerra... ...arrebatando a España... ...sus mejores posesiones americanas... ...y a tal fin se preparó... ...una magnífica flota... ...la más grande jamás vista... ...desde los tiempos de la Invencible... ...aquella que Felipe II... ...lanzó de forma... ...tan fatídica... ...contra las costas británicas... ...en el verano de 1588... ...los ingleses abastecieron... ...pertercharon... ...una flota de 186 navíos... ...entre buques de guerra... ...y de transporte... ...era una mole de madera... ...que avanzaba... ...de forma inexorable... ...sobre Cartagena de Indias... ...el gran objetivo de los ingleses... ...querían tomar al asalto... ...Cartagena de Indias... ...y con ello... ...asumir el control... ...de toda aquella zona estratégica... ...estratégica... ...hasta la saciedad... ...para el comercio... ...para el tráfico comercial... ...en la flota... ...en esos 186 navíos de guerra... ...se situaban 10.000 tropas de asalto... ...12.600 marinos... ...y 1.000 macheteros... ...negros jamaicanos... ...estos macheteros... ...eran utilizados como vanguardia... ...casi casi como carne de cañón... ...para las batallas... ...pero... ...una inmensa tropa... ...entre esas tropas por cierto... ...estaba el hermanastro... ...de George Washington... ...el futuro presidente norteamericano... ...pues el hermanastro de Washington... ...asumía un cuerpo de milicianos... ...llegados de las colonias de Inglaterra... ...en Norteamérica... ...y que también iban a participar... ...en la lucha... ...en la toma de Cartagena de Indias... ...como veis... ...una formación guerrera... ...formidable... ...casi 25.000 efectivos... ...que se iban a enfrentar... ...¿a qué? ...hay que decir también... ...cabe mencionar... ...que estos casi 25.000 efectivos... ...contaban con el apoyo... ...de más de 2.600 piezas artilleras... ...que iban a operar... ...desde los buques... ...parecía que nadie... ...podría enfrentarse... ...a esta formación... ...a este peligro... ...a este ejército... ...hombres muy abezados... ...los mejores artilleros del momento... ...los ingleses... ...y tropas de asalto... ...muy determinadas a la victoria... ...bien pues frente a esto... ...Blas de Lezo... ...hizo recuento... ...de sus posibilidades... ...desde luego... ...las fortalezas... ...que protegían Cartagena de Indias... ...eran magníficas... ...tenía tan sólo... ...seis buques... ...para apoyar esas defensas... ...y en cuanto a los defensores... ...de Cartagena de Indias... ...debemos decir que tan sólo había... ...unos 2.300 soldados... ...del ejército regular español... ...y para su refuerzo... ...para su apoyo... ...sólo se pudo contar... ...con la aportación muy estimable... ...eso sí... ...de 600 arqueros indios... ...traídos desde el interior... ...por tanto... ...ni siquiera tenía... ...3.000 hombres... ...para asegurar... ...que Cartagena de Indias... ...pudiera seguir siendo española... ...en los próximos años... ...pero... ...con todo... ...Blas de Lezo optó... ...por la resistencia a ultranza... ...Cartagena de Indias... ...no se iba a rendir... ...nos encontramos en el año... ...1741... ...el año... ...de la gran batalla... ...los buques británicos... ...han enfilado proa... ...hacia Cartagena de Indias... ...ya divisan... ...las murallas... ...ya divisan... ...los castillos de protección... ...Blas de Lezo... ...no tenía ni siquiera... ...mil piezas de artillería... ...pero las dispuso... ...estratégicamente... ...por la zona... ...desmontó cañones... ...de sus navíos... ...y los situó... ...en lugares... ...clave... ...entrenó concienzudamente... ...a sus artilleros... ...sabía que contaba... ...con muy poco... ...con escasos recursos... ...pero aún así... ...pretendía aguantar la situación... ...finalmente el almirante... ...el almirante Bernon... ...era el... ...el jefe de la escuadra británica... ...ordenó las maniobras oportunas... ...para que los... ...barcos ingleses... ...situaran sus flancos... ...frente a las defensas de Cartagena... ...a su orden... ...se inició el cañoneo... ...Cartagena de Indias... ...Cartagena de Indias fue severamente castigada... ...gravemente bombardeada... ...los días... ...se iban sucediendo... ...las defensas soportaban... ...con valor... ...todo lo que se le estaba viniendo encima... ...Bermond calculó... ...que en tan sólo... ...unos días... ...Cartagena de Indias capitularía... ...era imposible pensar... ...que tan pocos pudieran resistir... ...la fuerza... ...el poder de tantos... ...pero Blas de Lezo... ...ordenó que no se diera... ...un solo paso atrás... ...los seis barcos españoles... ...que protegían Cartagena de Indias... ...fueron hundidos... ...por los propios españoles... ...para evitar el trasiego de navíos enemigos... ...por la bocana del puerto... ...y así... ...iban pasando las jornadas... ...nada menos... ...que 67 días... ...de cañoneo británico... ...67 días... ...os podéis figurar esta situación... ...cañoneo a todas horas... ...durante la mañana... ...la tarde... ...la noche... ...pesadillas infernales... ...para los defensores de Cartagena... ...que tenían que soportar una y otra vez... ...la llegada de más y más proyectiles... ...pero las defensas... ...a pesar de haber sido muy hostigadas... ...no terminaban de resquebrajarse... ...la moral de los españoles... ...parecía intacta... ...no había bandera blanca... ...en Cartagena de Indias... ...67 días... ...finalmente... ...Vermont... ...desesperado... ...ordenó a las tropas... ...desembarcar... ...se tomaría Cartagena de Indias... ...al asalto... ...el asalto de la infantería... ...esa sería... ...la situación clave... ...el momento decisivo... ...los macheteros jamaicanos... ...los hombres de las milicias norteamericanas... ...los soldados de asalto británicos... ...más de 10.000 hombres desembarcaron... ...y se encontraron... ...ante trincheras... ...bastiones... ...sitios inexpugnables... ...los mosquetes españoles... ...respondieron... ...con suma eficacia... ...todas las ofensivas británicas... ...las bajas inglesas... ...empezaron a contarse por cientos... ...los españoles no retrocedían... ...los británicos en cambio... ...veían menguada a sus tropas... ...ya no sólo por el disparo... ...por la defensa de los españoles... ...sino por las enfermedades... ...las enfermedades se cebaron en ellos... ...estaban menos acostumbrados... ...que los españoles... ...a las enfermedades de aquellas latitudes... ...fueron combates muy exigentes... ...se derramó muchísima sangre... ...entre los españoles... ...las bajas empezaron ya a hacerse notar... ...¿podrían soportarlo más?... ...podrían aguantar la situación... ...una semana más... ...un día más... ...al fin... ...los escenarios macabros... ...dieron paso al sentido común... ...Bermond asumió... ...que le era absolutamente imposible... ...tomar aquella fortaleza... ...había sufrido... ...los estragos... ...no sólo de la enfermedad... ...sino de los disparos españoles... ...y del infortunio... ...la situación era tan crítica... ...que muchos navíos británicos... ...tuvieron que ser abandonados... ...o hundidos por sus propios tripulantes... ...porque no había gente suficiente... ...para gobernarlos... ...fue un auténtico horror... ...para los ingleses... ...el ejército inglés... ...quedó absolutamente... ...menoscavado... ...quedó humillado... ...las pérdidas... ...eran atroces... ...habían pasado muchos días... ...sesenta y siete días... ...y las noticias habían circulado... ...incluso en aquellos tiempos... ...de escasa fluidez comunicativa... ...y algunas informaciones erróneas... ...habían llegado a Londres... ...en dichas informaciones... ...se aseguraba... ...que la victoria... ...en Cartagena de Indias... ...se había consumado... ...el rey Jorge II... ...ordenó incluso... ...que se elaboraran... ...medallas conmemorativas... ...sobre aquella victoria... ...en la que se mostraba... ...a un Blas de Lezo... ...entero por cierto... ...con brazo... ...ojo... ...y pierna... ...debe ser que le conocían... ...poco... ...pero se representaba... ...al capitán... ...al general español... ...se le representaba... ...arrodillado ante Vermont... ...la confusión llegó a tal punto... ...que incluso hubo celebraciones... ...fiestas... ...se lo pasaron bien... ...durante unos días... ...hasta que la cruda realidad... ...apagó... ...esas risas... ...cuando llegó... ...la verdadera noticia... ...sobre la humillante derrota... ...de los ingleses... ...ante Cartagena de Indias... ...todo el país emudeció... ...y el primero que lo hizo... ...fue Jorge II... ...quien ordenó... ...a sus historiadores... ...a sus cronistas... ...que no se escribiera nada... ...absolutamente nada... ...sobre aquel vergonzoso capítulo... ...para las armas inglesas... ...y como ya sabéis... ...los historiadores ingleses... ...son hegemónicos... ...en nuestra civilización... ...lo que ellos cuentan... ...lo que ellos escriben... ...va a misa... ...y como no escribieron nada... ...sobre Cartagena de Indias... ...pues esta historia... ...quedó injustamente soterrada... ...para los tiempos... ...pero en España... ...sí que se supo... ...y en España... ...sí que se habló... ...y sí que se mofaron... ...a costa de los ingleses... ...cuando supieron sobre todo... ...que habían elaborado monedas... ...medallas... ...que habían tenido fiestas... ...que se lo habían pasado muy bien... ...todo ello... ...basado en una mentira... ...Bermond... ...humillado... ...regresó a Inglaterra... ...y la verdad es que sus... ...años siguientes... ...no fueron muy agradables... ...más bien... ...recibió el reproche... ...de sus... ...coetáneos... ...de sus conciudadanos... ...había sido demasiado eufórico... ...había advertido... ...que la victoria era inminente... ...él mismo creyó en esa victoria... ...con lo que no pudo contar... ...fue con la resistencia obstinada... ...de Blas de Lezo... ...y sus hombres... ...como digo... ...una gran victoria para España... ...que aseguró el comercio con las Indias... ...60 años más... ...60 años... ...en los que el Imperio Español... ...pudo seguir enarbolando... ...una bandera... ...en una inmensidad de millones de kilómetros cuadrados... ...como sabemos... ...todo... ...la tragedia... ...comenzó a prepararse... ...tras la batalla de Trafalgar... ...en la que la flota franco-española... ...sucumbió... ...ante... ...pues la eficacia extrema... ...ante la lucidez mental... ...de Horacio Nelson... ...pero... ...nadie quita... ...a las armas españolas... ...a las... ...maltrechas armas españolas... ...que en aquel año de 1741... ...se produjo... ...un gran momento decisivo... ...una gran victoria... ...y esa victoria... ...la protagonizó... ...la encarnó... ...don Blas de Lezo... ...quien... ...quedó muy mal herido... ...en estos combates de Cartagena de Indias... ...tan mal herido... ...que falleció cinco meses más tarde... ...víctima de esas heridas... ...y lo lamentable... ...nadie sabe hoy en día... ...dónde fue enterrado... ...no se le pudo rendir... ...el homenaje que él hubiese merecido... ...se le concedió a título póstumo... ...el marquesado de Vieco... ...y después... ...muchos navíos españoles... ...llevaron su nombre... ...hoy en día una fragata... ...del tipo F-100... ...lleva ese nombre Blas de Lezo... ...y curiosamente fue la que participó... ...en las celebraciones... ...sobre la victoria de Trafalgar... ...efectuadas por los ingleses... ...paradojas del destino... ...aquel que les humilló... ...finalmente fue... ...con su nombre en una fragata... ...a Londres para participar... ...en la fiesta... ...comemorativa de Trafalgar... ...don Blas de Lezo... ...un lobo de mar... ...un almirante... ...que concedió a España... ...grandes momentos... ...de gloria... ...hoy ha sido protagonista... ...de nuestros pasajes... ...de la historia. ...izando por ti... ...gues ha sido integrado... ...de las fuerzas... ...mejúr... ...ela vez, ...pereptar en unARE... ... sau...